Y el reclamo que le damos es a la imponeidad que lo están mostrando los gobernantes y la Fuerza Armada. Si bien y mal en democracia hacen como... es algo injusto y algo grástico que el Estado y la Armada secuestren y maltraten al pueblo. Siento la razón de su derecho de pelear. Venimos con la CTA también a demandar toda esa injusticia que le está pasando al pueblo argentino. Pero si bien y mal acá puede ser en todos lados del país. El sentido es un sentido de compromiso porque es un compañero que estaba en lucha. Un compañero como cualquiera de nosotros que lucha por los derechos de nuestros compañeros. Que creemos que día a día es un compromiso más que asumimos. A través de una militancia uno tiene un compromiso. Ese compañero estaba en una protesta, en una lucha, por lo cual se lo llevaron. Entonces vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Por eso hoy estamos presentes acá en este segundo mes de su desaparición.